Buenas tardes, 19 de marzo, martes. Stanley Dolan había dirigido Cantando bajo la lluvia y en este caso dirige este thriller con ciertos toques de humor que lo protagonizan dos grandes estrellas del momento, Odin Heburg y Gary Grant. La película fue un intento del estudio por unir a las dos estrellas en la pantalla. A Gary Grant se le había ofrecido en su día el papel con Heburg en vacaciones en Roma, pero lo rechazó porque creía que era demasiado viejo para enamorarse de ella en la película. La canción de la película, compuesta por Henry Mancini, fue candidata al Oscar. Gary Grant y Odin Heburg fueron candidatos a los Globos de Oro como mejor actor y mejor actriz de comedia o musical, respectivamente. La película siempre ha sido un éxito para los espectadores y un placer de interpretación, de ritmo, de suspense y añadimos de sentido del humor, que no es poco.